Muy buenos días, empezamos nueva semana, con lunes, con energía, porque está medio nublado, no sé lo que durará, pero yo estoy hoy con bastantes fuerzas. Natán, que está por ahí en el sofá, está pachucho, tiene como un resfriado o algo así. Chloe le ha dado esta noche buprofeno porque se quejaba del oído, no se la averrojo ni nada, pero puede ser que acabemos en urgencias, pero bueno, no se ha quejado la de esta noche porque sí que lloraba un poco, pero bueno, que el resto todo bien, tampoco tiene fiebre ni nada, simplemente la tocas así y dice pupa, no sé si se le ha metido agua o si va a tener una otitis o no sé, bueno, total, que me levanta con energía, estoy haciendo unas tortitas y nos vamos... ¿Qué ha pasado, reina? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha chocado? Ay, se ha chocado. Vamos a aprovechar a ir al Leroy Merlin, Natán, digo, por varias cosas. Yo ayer empecé por fin a pintar la casita de la niña, porque me lo quiero quitar ya de la cabeza, ya, y me quedé sin imprimación, así que vamos a ir a la Leroy a por eso, voy a poner alguna cosa más y... bueno, no sé. ¿Cómo compra ya la pasta para la junta? Sí, que de momento vamos a desayunar tortitas. Por cierto, voy a aprovechar que he encontrado una cómoda como esta que os dije, que quería ponerla doble en la habitación de Nicole y quitar aquí la de Chloe para poner su cama, me repito, majeto en todos los vídeos. Entonces he encontrado una en Wallapop doble, voy a poner la mía a la venta. Lo único que yo los tiradores les pinté en dorado y se han desgastado, así que estoy aquí, que les voy a dar así sin quitar ni nada un retoque porque están simplemente un poquito picaos. Y es que está impoluta y la otra ya la tenemos que ir a buscar a Denia. La dije, déjame esta semana que pongo la mía de margen en Wallapop por si me la compra alguien y si no la desmontaré y la guardaré desmontada y compro la otra porque tengo que ir avanzando. Aunque a este la casa ha hecho un desastre, durante unos meses, bueno, durante unos meses no, durante unas semanas, en la otra habitación, quiero ir colocando la ropa de las niñas. Además me ya te he criado por un pedido que chanzara y quiero ir viendo lo que tengo. Entonces, bueno, que voy a poner a pintar por aquí. Necesitas a todos para salir de casa, ¿no? ¿Qué es? En el vecino. Llevas a todos, ¿listos? Oso y bebé y bolso. Sí. De acuerdo, hija. Pero tiene que ser... Bueno, después de la mañana de recados acabamos de llegar a casa y... ¡Oh, salvación! Mira que ha empezado el lunes con energía, pues justo que me ha llegado... ¡Ah, caja de HelloFresh! Perfecto para hacer los unidades. Además, no me acuerdo qué pedí para esta semana. Y me parece que es un montón porque es como sorpresa el menú de hoy. Y es súper fácil. Ahora voy a decir a que la que venga a ayudarme. Para quien no lo sepa, ya os lo he dicho otras veces, pero HelloFresh es una empresa que hace kits de recetas a domicilio y te llega la receta. Tú eliges cada semana las recetas que quieres para dos o cuatro personas o dos, tres, cuatro raciones. Y se adaptan a ti. Eliges las recetas. Veintiún recetas nuevas cada semana para no repetir. Y yo en este caso he pedido... Uy, esto se viene para hoy, creo. Pollo en salsa cremosa de pecorino. Súper fácil porque simplemente hay que seguir los pasos que vienen muy sencillos aquí atrás. Gnocchis de pollo a la italiana. Uy, esto es que tiene una pinta. Y lasaña al destino tailandés con carne picada. Esta la voy a... Hoy no la voy a hacer. Voy a hacer más, me apetece más el pollo. Yo creo que voy a hacer el pollo. Total, que te viene directamente el número de la receta. Habrá aquí dos. Y como veis aquí, tenemos la bolsita con dos. Son todo ingredientes frescos y locales. Acaba de llegar, de hecho, viene hasta fresquito de que ha salido esta mañana. Y para cocinar es muy sencillo. Voy a sacar y a guardar el resto de las recetas para el resto de semana. Y os enseño cómo viene preparado. Hoy tengo ayudante de cocina. Sí, mira, eso es el pollo. Vamos a hacer al final gnocchis con pollo a la italiana. Además está súper bien porque hay recetas para toda la familia. Recetas vegetarianas. Rápidas y fáciles. En menos calorías. La aplicación es súper intuitiva y súper sencilla. Además son muy flexibles porque es una suscripción semanal. Pero podéis pausarla o cancelarla en cualquier momento. Si una semana no vais a estar en casa, si vais a comer fuera. Esto es toda la comidita que viene para hacer esto. Tú me vas a ayudar a hacer pollo. Vamos a ver qué nos viene. Tomatitos cherries. Ahora me ayudas a lavarlos. Unas hierbas italianas. Unos gnocchis de patatas. Este te gusta mucho. Y nata y el pollo. Así que nada, con mi pinche chef vamos a cocinar. Como veis, son cantidades justas para no desperdiciar comida. Eso es nata. Para hacer la comidita. ¿Vale? ¿Tú me ayudas? Vamos a ponernos ahí. Os pone que está listo en 30 minutos. Así que vamos a cocinar. Vamos a empezar lavando los tomatitos. ¿Me los lavas tú? Vino, pon el grifón. Y tú me los lavas. Antes de que se me olvide. Con la vuelta al cole esto os puede venir súper bien. Para organizar todo el tema. Cocinas, comidas, lista de la compra. Y además podéis aprovechar que tenéis con mi código descuento haciendo clic en el enlace que hay en la descripción a conseguir las raciones desde 3,39 euros cada ración. Y envío gratuito. Así que ya os digo abajo en la descripción toda la información y aprovechad para la vuelta al cole tomar, retomar la rutina que estamos deseando. ¿Qué bien lo haces? ¿Estás lavando todos? Muy bien, hija. Que aprovecéis la ocasión. Vamos a empezar horneando los tomatitos y luego pone que en una sartén salpimentemos los ñoquis. Ya os digo, recetas muy fáciles para gente como yo que no nos gusta cocinar. Salud fresca. Te da una alegría. ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Le has explotado? ¿Me ayudas tú? Muy bien. Venga, no tú. Está rico. ¡No! Vamos a cocinarles primero. ¿Te quieres comer? O métele. Además, ahora mismo, en esta etapa, que está obsesionada con subirse aquí a cocinar. ¡Es todo! ¿Es todo? Esto es aceite que hemos hecho un poquito. Vamos a echarlo por encima. Muy bien. Y lo ponemos en el air fryer. A ver, te tienes que lavar la mano ahora. ¡Lávate! Decía yo, como estás obsesionada con la cocina, esto ahora mismo nos viene estupendo. A ver, ahora vamos a hacer ñoquis de patata. ¡Mmm! 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 ¡Yo, yo! Sí, tú, tú, ahora me ayudas tú. ¿Te gustan? Son patatitas pequeñas. ¿Es bebé? Sí, son patatitas bebé. Toma, se ayudan a echarlas. ¡Despacio! ¿Despacito, écharlas despacito. No, hay que cocinarla primero. ¿Está buena, sí? Sí. A ver, anda aquí. Aquí ya hay fuego y quema, ¿vale? Tienes que mirarme aquí. Esto lo hace mamá, ¿vale? Porque ahora aquí está caliente, ¿vale? Cuando tengas tres años, lo haces tú. ¿Ahora cuántos tienes? ¿Dos? ¿Uno? Tienes dos. Entonces, ahora lo hace mamá. Tú puedes mirarme, ¿vale? Tienes que sujetar este de aquí. Así. Y echarlo tú. Echalo. Muy bien. ¿Estás a comer todo? Sí. Y hoy no me da besos. Un besito, mamá. No, no. No, vale. ¿Qué pasa? Estoy triste. Vamos. Ah, tú no quieres un beso de mamá. No. ¿No quieres un beso de mamá? No. Pues... Te lo robo. Echa un poquito. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. ¿Ya echas un poquito de pimienta? Sí. Un poquito, ¿eh? Y ahora, eso es pimienta. ¿Qué lo has echado? ¿Qué lo has echado? Por cierto, ahora han hecho también una sección especial tupper para llevarte al trabajo, a la oficina. De cada septiembre han modificado algunas recetas y cada semana hay ciertas recetas que son especial tupper que me parece una super idea para el trabajo, para la oficina, para la uni. Me parece genial. Y como veis, recetas para hacer con niños súper fáciles. Te estás poniendo las gotas. ¿Está buena la pimienta? ¿Te gusta? Sí. Es pimienta. ¿No pica la lengua? Un poquito. No. ¿Te gusta? Mirad la pinta de esto. Ya está juntando toda la salsa en los últimos minutos. Añadir al pollo y listo. Comida lista. O sea, no sabéis la pinta de esto. Bueno, Chloe ya ha empezado. Mira, nosotros hemos sacado tres raciones. ¿Eh? Porque hay que compartir con nuestro pequeño jabalí. ¿Está rico? Hola. Digo nata. Vamos a probarlo nosotros porque tiene pintaza. Huele muy bien. O sea, creo que esto de la salsa de nata con cherries al horno. Simplemente era nata líquida con tomatitos cherries. Pasados primero a eso. Les tengo en vez de al horno el air fryer. ¡Uh! Está bueno, ¿no? La salsa. Y luego unas hierbas italianas. Pero aunque sea cualquier especie. Me parece una pedazo de salsa que nunca se me hubiese ocurrido. Nata con tomates cherry batido. ¡Uh! Está buenísimo. ¡Uh! Buenísimo. Vamos a comer. Después de la siesta nos vamos a la finca. Que la he cogido a Chloe. Ha llegado el típico caballete de Ikea para pintar. Con unas tizas, unas pinturas de estas de dedos que no sabe lo que es. Así que ¿tienes un regalo? ¿Sí? Vamos a verlo a la finca. Y así yo aprovecho. El bebé quiere que venga. ¿Vale? ¿Puede venir? Voy a aprovechar y termino de dar la imprimación que ya hemos comprado esta mañana. Con terminar de dar hoy imprimación me estoy conforme. Bueno, Natán está súper fastidiado. Nos vamos. Esa personita se monta al coche, agarra a su bebé y se va. Bueno, llevo toda la tarde pintando la casita. Bueno, dando imprimación. Ya lo veréis en un vídeo especial. De hecho, no creo que lo habéis visto esto antes que el vlog. Entonces, bueno, estoy dando imprimación. Chloe ha estrenado su pizarra y su caballete de Ikea ha hecho una obra de arte. Esto va a ir todo dentro de la casita. Por el momento lo tenemos todo fuera por eso, porque estoy pintando. Y dicho esto, nos acabamos de dar un baño. Nos vamos. Vamos a pasar por urgencias. Aunque dice que no pupa. Mira. Me quedo más tranquila yendo. Creo que ves la boca. No creo que sea el oído. Creo que es la muela. Miradla. Es que está como una pimpollo. Nos hemos bañado porque ha estado plantando con papados palmeras y estaba de barro. ¿Estás a gustito ahí? ¿Estás de foto? Bueno, que sigamos a pasar urgencias a ver si no hay nadie para quedarnos tranquilos. ¿Cómo conduces? A ver, a ver. Conduce, conduce. ¡Guau! Eso es para el sol. ¿El sol? El sol. Pero ahora no está. Va a venir la luna ahora. ¿Dónde está la luna? Oye, tienes que mirar por la ventana, que si no, no sabes dónde vas. Mira tu luz, que la atropellas. Le estás deslumbrando al perro. Me va a dar marcha atrás porque el perro me parece que no se mueve. No, no. Lo tiene claro. Ahora sí, hemos llegado a casa, hemos pasado por el médico y hemos hecho bien. Él sí que tiene infección de oído, le han dado unas gotas. Pero ahora es mi niña. Como que toda la vida hubiese ido al médico, se quedó así de un lado, sin moverse. Del otro lado nos da la receta al médico y se siente a la niña y dice, ¡Pum! ¡Cúrame! Y ahora aquí está, haciendo comida. Le encanta cortar el pepino. Bueno, están poniendo unas naves en el trayer. Pepino. Pez. No es pez, Chloe, es que es pollo. Tú corta el pepino, anda. Total, que se vamos a cenar rápidamente. Y nos vamos a dormir, que hoy me ha cundido el día. Estoy contenta porque estoy como con energía, me ha cundido. Todo bien. Veamos que mañana va igual. Natán también le han dado en la farmacia para sus mocos un descongestion. No sé qué dice. Para descongestionar y también a ver si mañana todo sigue igual. Dejamos por aquí. Buenas noches porque ya eso, cenar y a dormir rápidamente. Mañana nos vemos. Buenos días, hoy la mañana con calma. Estoy aquí esperando a Chloe, que está en plena lucha. Soy incapaz de vestirla. Hemos estado por casa, hemos desayunado, me he duchado tranquilamente. Iba a ir al Carrefour a comprar todo lo que necesitaba de material escolar. Pero bueno, como tenemos que ir el jueves a Gandía, que tenemos eco. Creo que lo voy a hacer el jueves. Trae ahora un álbum de fotos. Ahora lo vemos. Voy a aprovechar y voy a bajar. Natán se encuentra regular, así que... Papá, está malito. ¿Tú quieres ver eso? Ven, que lo vemos. Voy a bajar a cerrar las fotos para el cole. Sí, me deja vestir porque así andamos. ¿Eh? No. Claro, estás con los pelos en la cara. ¿Por qué no me dejas peinarte? ¿Me dejas peinarte para ir a hacerte fotos para el cole? No. Ah, es que claro, me ha traído el álbum de fotos. En fin, que así estamos. Tranquilamente. Hoy vuelve a hacer calor, entonces se nota en el ambiente. Ya hemos hecho las fotos. A ver, enséñame las fotos. Vamos a verla. No ha querido sonreír. No has sonreído. A ver cómo sonríes. Ahora sí sonríes. No has querido sonreír. A ver, enséñame. Bueno. No está mal. La que es guapa es guapa. ¿Eh? ¿Estás guapa? No. De vuelta en casa ya no me he cambiado. El calor que vuelve a hacer hoy, o sea... Uf, no se puede. Voy a ir a hacer otra receta de HelloFresh para salir del paso. Y a comer porque se nos fue la mañana. Estoy... Ay, me ha matado. Y bajar con la niña... A sacar dinero. A hacer las fotos. Y pasar al chino. A comprar pegatinas. Que la he comprado unas pegatinas y está ahí entretenida. Acaba con todas mis energías. No se ven a ver. Esas tres tonterías. Dios mío. Está a tope. Menos mal que está mal. Tiene otitis. No, en verdad no tiene fiebre ni nada. Sí, tío, es pupa. A ver tus pegatinas. Enseñamelas. Ven. ¿Nos compró pegatinas de peces? Sí. A ver qué bonitas. ¿Cuál te gusta? Hay un pulpo. Hay un cangrejo. Busca el cangrejo. No hay dos. Total, que vamos a hacer la comida. Hoy voy a hacer... ¿Dónde me las estás pegando? Eso, pegadas en el papel. Hoy, 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 creo que voy a hacer algo que me parece más fácil, que es pollo en salsa cremosa de queso pecorino, con tomates cherries y puré de patata. Pintaza. Voy a hacer esta hoy. Chloe me ha ayudado. ¿Tú has hecho el pollo? ¿Ese es el pollo? ¿Con el tenedor? ¿Con la cuchara? Estamos muertos de sueño. Vamos a comer. Madre mía. Necesita Pepe. Pepe 2.0. No está ya, papá. No es voluntad dejar la trampa por si acaso vuelve a aparecer otra rata. ¿Estos dos se han puesto a luchar? ¿Con el burriquillos? Bueno, voy a aprovechar, sacando fuerzas de donde no hay, Natán también, con encargarse de la niña es mucho pedir porque está hecho polvo el pobre, pero yo eso, no quiero dejar la pintura más. Así que hoy me tengo que poner a dar la primera capa de pintura. Yo terminé ayer la imprimación de la casita, dar hoy una capa y mañana otra y se acaba ese tema. Luego ya el tema de detalles y tal, pero es como menos laborioso. Así que vamos a aprovechar que Zen me ha puesto una nube ahí, a ver lo que dura, y me voy a poner a pintar. De vuelta en casa os prometemos que no damos más de sí. Al final no he podido pintar porque la pintura que había era el agua y yo he puesto la imprimación con base de disolvente, con lo cual me he dedicado a regar y poco más. Estoy cansadísima y Natán ni os cuento, o sea, está fastidiado. Espero que se ponga pronto bueno y que no me lo pegue porque si me cuesta vivir estando bien, no me voy a imaginar con el constipado que tiene. Total, que lo voy a dejar para que me voy a desmaquillar, ellos están ahí haciendo la cena. La niña, ¿estás comiendo pepino? Bueno, viste, tiene el pepino. Sí, ya te veo. Dejamos por aquí, mañana, pues plan de primera hora del día, ir a comprar pintura para tratar de pintar y ya lo que pasa entre medias, Dios dirá. Dejamos por aquí, buenas noches. Buenos días, nos disponemos a salir de casa, vamos a Carrefour a lo que os dije ayer, a comprar todas las cositas que necesita la niña para llevar al cole. Pañales, toallitas, zapatillas de estar en casa, un peine, cosas así. ¿Está ahí el bebé? ¿No? ¿No está? Tengo unos calambres en las piernas hoy. ¡Ay, madre! ¿Cómo me huelen? Natán sigue para chucho, pero mejor. Acabamos de descubrir que las pastillas que le dieron en la farmacia le dan son dolencia, entonces va como arrastrado, pero ya está mejor, salvo que muerto de sueño, pero dice que viene, que se toma un café o dos o tres y viene. Así que nos vamos a varias compras y tengo que pasar a recoger un pedido en Zara que hice para Chloe y no sé si para Nicole algo. A ver, estoy cogiendo cosas para Chloe porque Nicole realmente tiene todo de herencia o casi todo, entonces la que necesita ropa de invierno es Chloe, básicamente. Tengo mi paquete, luego os enseño. Ahora vamos al Carrefour. Ella es empeñada en que te queda el biberón al bebé. ¿Se ha agarrado un biberón? ¿Ha comido ya todo? Sí. Ah, vale. Vamos a buscar a papá, anda. Buf, acabamos de llegar a casa. No se enseña nada en las tiendas porque entra la niña, las compras, la barriga, el marido. No, es broma. No, no me dan las manos. Total, que ahora vamos a comer, que hemos cogido un pollo en Zara. Y ahora os enseño los paquetitos que he cogido, unos conjuntitos para Chloe y Nicole en Carrefour para que vayan iguales los primeros días o el primer día o bueno, depende cuándo nazca. Y lo que he cogido en Zara. Vamos a comer y cuando estén todos en la siesta, tranquilamente os lo enseño. Me voy a sacar la compra, os he ido a una tana a aparcar el coche y eso, que vamos a comer. Vale, ya está la niña en las siestas. Os voy a enseñar rápidamente que lo he extendido todo por aquí en el sofá porque os lo acabo de enseñar por Instagram. Me he ido a la misma gama de colores completamente sin querer. Os lo voy a enseñar. Mirad, le he cogido a Chloe, esto es en Zara, el pedido que he ido a buscar, este plumas que es súper gordito en beige porque a Nicole también le ha cogido un plumas en mango en beige y todos los días que pueda van a ir iguales o aunque sea el mismo color o ya os aviso por aquí. Entonces, la verdad que me ha sorprendido, es súper calentito, es todo nueva temporada. Al ir a la tienda a buscarlo, he picado y he visto esta camisa, me ha parecido monísima para Chloe también porque no tenemos nada de cara a invierno. Pues es una camisa dos años con todo el bordadito monísima y esto le había pedido yo también unos, que me caigo, un pantalón de chándal para bajar al parque por las tardes que es así, no es demasiado gordito y me gustó por la lazada y la había en rosa creo y en un marrón más oscuro. Cogí ese y luego la cogí esta suadera porque se me antojó y me pareció ideal. Y luego para Nicole este cubre pañal así todo caladito que me parece precioso. Todo esto de Zara y luego en Carrefour he cogido botas de agua para Chloe, que las he visto así muy buenas y estaban bien de precio. Y luego para salir del hospital no me he resistido y para Nicole esta tiene una manchita, pero bueno, tengo que lavarlo todo. La voy a poner más botones porque no había 0,1, he cogido 1,3 pero bueno, la correré el botón, una manguita a la manga y listo, y a Chloe para que venga a buscarnos igual pues un jersey rosita que no teníamos ninguno rosa para este invierno, solo le he comprado alguno azul y alguno así como marinerito. Y pues nada, así van a ir las dos al salir del hospital o a lo mejor el primer paseo, bueno ya veré, para ir conjuntas ya os digo. Y a Nicole depende si se adelanta o no, pero bueno, compraré unos leotardos blancos o si no unos calcetines. Estas han sido mis compras, me encanta, tengo muchas ganas de poder. Con la habitación, porque todo esto se está acumulando debajo de mi cama, del canapé y quiero ya tenerlo como ordenado, verlo en el armario colgadito para saber qué hay, qué no hay, porque me he notado la cabeza, hecha un lío sobre todo, bueno por las dos, por las dos porque no tengo claro que hay, creo que tengo que ver si la valen cosas de alguna cosa de primavera o así, es que no lo sé. Entonces bueno, es cama para editar, a ver el tiempo que dura la siesta. Se me olvidó por completo grabar toda la tarde, o sea, se me ha olvidado. Acabo de terminar de pintar la casita, no sube nada, es de noche, voy a quitarme todo el disolvente, mañana tengo, o sea, toda la pintura, porque mañana tengo eco y voy a ir al médico que doy vergüenza y nada, que hemos estado toda tarde en casa, es que se me ha olvidado por completo coger el móvil, está un poco ordenando cajones de la niña, la ropa nueva, Natán ha seguido haciendo el portero, hemos descubierto que tenemos una humedad en el baño, así como que nos van saliendo enanos y hemos venido aquí a eso, a terminar casita. Dicho esto, voy a limpiarme y nos vamos a casa corriendo a cenar y mañana tenemos eco, vamos a ver a Nicole, creo que se quedará con el abuelo que llega justo esta noche y eso, mañana os cuento último día de vlog, se me ha olvidado por completo, coger el móvil. Buenos días, nos vamos a ver a Nicole, llegamos tarde, como siempre, lo que pasa, lo que pasa que justo esta mañana, miro el baño, la humedad sigue expandiéndose, hemos subido arriba y parece ser que ya no vive nadie, total que hemos cortado el agua general del piso de arriba para ver si realmente termina la fuga o es nuestro, súper raro, porque si no vive nadie, ¿por qué va a fugar ahora? No, pero el contador de ellos está funcionando, entonces como que se hubiesen dejado un grifo, pero no sé hace cuánto tiempo no vive nadie, vivía una familia, pero sí que dábamos varios días sin oírles, pero nos ha dicho otra vecina que no, que se han ido. Total, que hay una humedad en el baño, estás ahí por todos lados, por el pasillo, Natán se ha puesto a hacer el portero, llegamos tarde, pero bueno, Chloe se ha quedado con el abuelo, y eso, vamos a ver a Baby Nicole a ver si ha crecido y sigue todo en orden, justo hoy cumplo semana 30, ya se va acercando la fecha, mi cabeza no para de pensar que voy a poner una habitación en otra, necesito que pasen estas dos semanas para que todo vuelva a su caucenata, parece que ya se encuentra mejor, ¿no? Sí, también es que descubrimos, no sé si lo dije ayer, que las pastillas que le habían dado para la descongestión, eran son dolencia, entonces estaba cual zombi, pero bueno, que está mejor, así que vamos a avanzar mucho esta semana y la que viene, y la que viene más que la niña empieza al cole, nos vamos a ver a Nicole. Ya estamos en casa, vengo fatigada de subir las escaleras, va a seguir Natán arreglando eso que hemos dejado, no lo veis, pero bueno, aquí todo y eso en el suelo, voy a fregarlo antes de que venga la niña, que está acá en el parque con el abuelo y mirad la humedad, os la voy a enseñar. Se ha salido al pasillo, ahí un poco, y luego esto ha sido esta noche, ahí con la luz no lo veis, a ver, apaga la luz. A ver, el hierby y eso de la ducha se ve fatal, pero bueno, esta noche ha salido esta otra y una raya, pero bueno, ya os digo, hemos cortado el agua arriba, no sé, eso, que no sé, se ve súper mal esto, bueno, que no sabemos si sea de los vecinos o nuestro, de momento a ellos les hemos cortado el agua, es de ellos. Claro, si tenía el contador, no hay nadie en la casa, si tenía el contador, no me gustas. Bueno, que voy a recoger esto, que vamos a dejarse ir corriendo porque nos, ya vamos tarde, Natán va a seguir poniendo a nuestro maravilloso portero, de verdad, es que, es que, no avanzamos, no avanzamos, bueno, sí, sí avanzamos, pero muy lentamente. Voy a ponerme a recoger, y es la una, así que nada, en esta hora de soltura en el parque, iba a hacer comida, me quedaba una ración de HelloFresh para hoy, pero es que nos hemos comido un pedo bocadillo ahora mismo en el hospital, porque están buenísimos, que no tengo hambre, así que voy a poner a niña algo de comer, y Natán y yo en un rato largo, una ensalada, porque nos hemos comido un medio barapán del humo queso, o sea, básicamente estoy comida ya. Por cierto, ahora revisando los vídeos, yo juraría que os había grabado en el hospital, pero al final no os lo he grabado, pero bueno, simplemente que todo bien, sigue pequeña, pero sigue, o sea, es pequeña, pero dentro de normal, y sigue su línea de crecimiento normal, sigue creciendo, por lo cual, todo bien, ya hasta octubre, no tengo ninguna eco. ¿Qué te pasa? Está aquí pintando, se acaba de despertar la siesta. ¿Cuál está? ¿Ese qué le pasa? Ese. ¿Ese es marrón? No. No, la punta, porque la tiza al revés, así. No, esta. ¿Cómo que estás? No entiendo. Ese, ese, ese. Canaliza la energía. No, vamos a ir a la fin, ya tengo que terminar de pintar la cosita, cero ganas, pero... Ya, hoy último día. Eh, total, que os la iba a enseñar, que ahora hemos conseguido ver la carita. ¿Quién es esta, Chloe? Mirad. Ay, ahí se ve, son fotos de la cara. ¿Quién es, mi amor? Es el bebé de mamá. ¿Y cómo se llama? ¿Te sabes ya su nombre? Nicole. No. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Una libélula? No. ¿Sí? No. ¿Es una libélula? Es pis. ¿Pis? Es pis. Eso has pintado tú y es pis. Podría ser. En fin. ¿Qué es? O que no os lo había enseñado esto. No vamos a ir a la finca antes de que se nos descontrole la situación. Estoy muy cansada. Voy a despedir el vídeo desde aquí un día más porque ayer me pasó un poco lo mismo. Lo último que grabé. Luego nos fuimos a la finca. Estuve terminando la casita. O ayer que... Sí. Eso. Terminé de pintar la casita, tal y cual. Llegamos a casa. Me puse a subir vídeo. No grabé ni despedí el vlog. Lo dejo ya por aquí. Ya llevábamos cuatro días de grabación. Tenía que haber dicho adiós ayer. Pero bueno. Lo digo hoy desde aquí. Además, quiero recordaros ya como inciso final que aprovechéis mi código de descuento de HelloFresh que es FreshSofia. Os lo dejo abajo en la descripción. Haciendo clic en el enlace directamente se os va a aplicar el código de descuento y vais a tener raciones desde 3,39 más el envío gratuito. No dejéis pasar esta oportunidad de cara a septiembre porque de verdad que os va a resolver muchos días la vida. Por lo menos a mí, o sea, soy fan absoluta. Me encanta. A mí no se deja el código QR que podéis directamente escanearlo con el móvil. Dicho esto, nada. Estamos ya de... Hoy es viernes, casi medio fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. De hecho voy a grabar a partir de mañana, sábado, porque este fin de pasan cosas. Me llegan paquetitos. Y creo que va a ser guay. Además, ya han bajado las temperaturas. Ya de máxima hay 30 grados. Ya no son 30 y muchos. Y se nota, hoy está nubladito. Estoy feliz. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao.